Nel Alarcón, jefe de delitos informáticos de la Policiana Nacional. Buen día, don Dios Nel. Bye, chapá. Muy buen día, señora Manuel. Un gusto saludarle y también a toda la audiencia, a tus compañeros ahí que siempre están acompañando en la radio. Muchísimas gracias, comisario. Veíamos en redes que ustedes están alertando mucho cuidado con los ladrones que están usando el código QR para robarle todos los datos a la gente. ¿Cómo están operando, comisario? Bueno, Manuel, primero aclarar bien que las personas no tengan temor de utilizar lo que disponen como medio de pago desde su aplicación a través del QR. Y ahí paso a explicar un poco cuál es la modalidad que ya están utilizando acá en nuestro país. No es una modalidad nueva, se está utilizando más bien en otros países, pero ahora también llega ya a nuestro medio el uso de campañas de envío masivo de correo donde ya te disponen para escanear un QR pidiéndote actualizar datos, te envían un correo, te dicen que tú, si no actualizas tus datos, tu correo te dispone en Gmail, en Gmail, van a ser bloqueados. Entonces te disponen de una imagen QR para escanearlo. Y al escanear ese QR, te redirecciona al sitio que supuestamente es de la empresa de donde se está indicando el correo. Si bien esto hoy se está usando para vulnerar correos, redes sociales, también puede ser utilizado para vulnerar datos y comprometer, por ejemplo, datos de tu cuenta bancaria o normalmente datos que utilizamos para realizar el uso de nuestras aplicaciones y utilizar el código QR. Como el código QR es una opción de respuesta rápida que te permite una interfaz entre tu operadora y el servicio que tenés, entonces muchas veces podemos nosotros caer en el engaño creyendo de que el correo que yo acabo de recibir y dice CEPI Banco puede hacer una imagen realmente del banco y en realidad de repente puede hacer falso. Entonces, Mabel, para entender y rápidamente librarnos de estas trampas, nosotros como usuarios debemos que saber reiterar nuevamente. Ninguna entidad financiera, bancaria, cooperativa, los que operan en el sistema de pavos móviles no te va a pedir esta información de PIN transaccional o la contraseña transaccional. Entonces, no disponer de esta información si es que nos piden en línea y hoy están utilizando y te piden escanear un QR. Entonces, si por ahí recibiste un correo donde te dicen Ah, te estamos escribiendo en Netflix, escanea pues este código y vas a poder ver en Buyapeu, en Aguapete y Portón, en San Bernardino, en Itá, en Aregua, vas a poder vernos tranquilos. O, ah, te estamos escribiendo desde HBO, tenemos una oferta, escanea nuestro código QR, vas a poder vernos en cualquier parte del mundo. O te dicen, te estamos escribiendo de Amazon, ahora tus compras pueden ser todo en un solo lugar, con cuidadito a lo cual le estás dando lectura de código QR. ¿Es así? Es así porque te va a redireccionar en un sitio donde te va a pedir loguearte con tu usuario y contraseña. Y es el momento que vas a estar dando esos datos que solamente contraseña principalmente le va a desmanejar con sitio seguro. Entonces, el gancho es que toda esta propaganda que acabas de dar, pero al final ellos te redireccionan en un sitio falto donde te van a pedir esos datos de confianza. Entiendo. Ahora, lugares seguros para usar el código QR. ¿Siguen siendo los POS, por ejemplo, comisario? Es así, ¿no? Porque luego vas a abrir para escanear ese QR desde la aplicación del servicio que te da tu entidad bancaria o tu telefonía o medio de pago electrónico que tengan. Primero vas a tener que abrir desde tu propia aplicación que te da el servicio de esa entidad y después escanear el QR para realizar la transacción. La otra consulta, en las máquinas, viste que hoy día vos podés ir a sacar plata y la máquina te pregunta, ¿querés sacar con tarjeta o con código QR, generar código QR? ¿Esos lugares son seguros también, don Diosnel? Sí, porque ese código QR, reitero, lo que hace el QR es darte una respuesta rápida de lectura que sirve como interfaz con tu operadora, con tu procesadora. Y esa operación que hagas va a ser dinámica cada vez que vos lo vas a estar haciendo, no es que va a quedar disponible para que cualquier persona pueda usar o sacarte plata. Entonces sigue siendo seguro que cuando yo haga ese escaneo, cuando genera ese QR, repito, desde mi propia aplicación, siempre va a ser segura. Entiendo. Bueno, entonces, mucho cuidado cuando usan el código QR. ¿Qué pasa en esos negocios donde hoy día vos te vas para pagar, no sé, compraste un metro de cable y le decís, ¿me podés poner código QR? ¿Podemos confiar en esas operaciones? Sí, Mabel, pero tenemos que corroborar, porque en el momento que haces la transacción y el pago con tu QR, es la misma opción que vas a hacer con cualquier forma de pago. Solo que esto te agiliza y hace una respuesta más rápida. Siempre vas a tener que corroborar, Mabel, si el pago se fue correctamente en el lugar donde tenés que pagar, en el comercio o en la cuenta que te agilitan, de tal forma que te cerciores realmente que el dinero se fue en ese lugar. Y para ello tenemos que mirar nuestro comprobante de compra, nuestro comprobante de venta y el exacto que tenemos disponible. Entonces, en el momento de que me doy cuenta que fue otro, en otro lugar ese dinero, voy a solicitar regresar a esa operación porque ahora tenemos tiempo de hacer eso más. Entiendo. Bueno, estas nuevas funcionalidades del CIPAP que van a aparecer desde hoy, ¿dan un poco más de seguridad a las transacciones? ¿O todavía ustedes no están al tanto de todas las nuevas modalidades que van a aparecer que permiten, por ejemplo, la incorporación de las cooperativas a los pagos o lo que se hace es agrandar un poco más el mapa que ustedes tienen que controlar? Es así, Mabel, con esto ya se tiene experiencia con lo que se venía haciendo y eso hace agrandar un poco el ecosistema de los pagos que se van a realizar. Pero sigue siendo seguro cuando nosotros como usuarios no caemos justamente en estas trampas y en estas alertas que nosotros vayamos sacando. Ahora bien, si ya somos víctimas, Mabel, si ya caí, escaneé y envié los datos que no debería de haber enviado, es importante también hacer una denuncia oportuna para que nosotros podamos ayudar en ese sentido. De la plata que me sacaron, ¿dónde pude parar? Para que podamos en un momento dado atajar que el dinero se atomice o vayan ya a comprar activos digitales, que es mucho más difícil atajar. Entonces, importante también, si ya caí en ofrecer o en disponer mi dato, por favor que hagan la denuncia cuanto antes para poder ayudar a las víctimas. Entiendo. Bueno, don Diosnel, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.